¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Pues el día de hoy con Dramascam Brawl Stars Que por cierto, si les gustan estos videos, no se les olvide dejar ese grandioso y poderosísimo like Para traer más contenido como este Y bueno chicos, he estado jugando un poquito más a esto ya fuera de cámaras Y me han dado aquí... ¡Oh! A ver, a ver que nos dan monedas por favor No, siempre monedas ¡Siempre monedas! Bueno, nos dan esto que también no está nada mal para subir de nivel a nuestros... Eh... Brawlers? No sé cómo se llama Y sí, como lo están viendo por ahí Pues básicamente amigos, ya me he desbloqueado a Bull Beso pesado que por ahí estuve leyendo que este... Bueno, ahí dice muchísimo daño a corta distancia Con su escopeta, su super... su super destroza todos los obstáculos Y empuja a los enemigos hacia atrás Vamos a echarnos una partidita que creo que va a estar bastante, bastante bien Así es que vamos para allá Ahorita les enseño... ¿Por qué he estado ganando bastantes? No sé, no sé si soy demasiado pro O me están poniendo con gente que... que... que casi no saben La verdad no tengo la más mínima idea Pero bueno chicos, a ver, a ver qué es lo que pasa Ahorita estaba peleando con un sujeto Bueno, ahí lo han reventado a una... ¡Oh! ¡El primo, el santo! Cuidadito, eh Cuidadito, que se lanza... ¡Toma! ¡Oh! No le di, no puede ser ¿Cómo puede haber fallado esa? Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidadito por aquí A ver, a ver, robotcito, se lo va a llevar ¡Sí, sí, no! Lo he matado, vale, perfecto, perfecto Hay que tener cuidado con eso Uy, la verdad que este me da un poco de miedo ¡Vamos, órale! Vamos a destruir a este, perfectísimo Ahí está, perfecto, eh Bastante, bastante bueno A ver, tú, primo ¿Vas a querer venir? ¡O se van a ir! ¡Ahí está, mi super! ¡Súper! Así se llama, ¿no? ¡Súper! A ver, con cuidado, eh ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos cuatro? ¿What? ¿Por qué se aventó así ese? Eso es súper, ¿verdad? Te voy a ayudar aquí, compañero ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reviételo, reviételo! ¡Toma! ¡Uy, señor! Me van a matar, me van a matar el veneno Me van a matar el veneno ¡Uy! No sé cómo la libré, eh No sé cómo la acabo de librar Espero que aquí mis compañeros Pues me echen la manita Buenísima, buenísima Ahí está Voy a llevar todas las gemitas Déjamelas a mí, déjamelas a mí No me lo puedo creer ¿Cómo va a ser más rápido él que yo? ¿Cómo va a ser más rápido esta cosa que yo? Vale, aléjate Aléjate ¡Que te alejes de aquí! ¡Perfecto! Ahí estamos, ahí estamos Guardamos distancia Cuidado que el primo no se aviente Porque es un felino ¡Oh! Bueno, se aventó, se aventó Pero se aventó ¡Uy, Dios, Dios, Dios! ¡Toma! ¡Oh! Le va a aventar el ulti Y les quiero mostrar Dónde está Aquí, ¿no? Era el registro de batalla, chicos Vean nada más esto Creo que una nada más le he perdido Aquí Ah, no Aquí sí perdimos Porque creo que no tenía mucho nivel Con mis compañeros Pero nada más le quedaron dos coronas Entonces estuvo bastante bien Por aquí un estelar Que creo que esto es un legendario No sé Pongan aquí abajito en los comentarios Vamos a probar a este buff A ver qué tal está este monstruísimo A ver qué es lo que sucede Cuando yo lo tengo aquí Hay que acercarnos Bastante Porque tenemos una escopetita, ¿no? Entonces Yo quiero que me salga el mariachi Quiero el mariachi A ver Ok, ok Hay que estar un poco cerca Un poco bastante cerca, ¿eh? Somos que Como que tipo tanque, ¿eh? ¡Órale! ¡Toma! ¿Lo destruimos? No lo sé Uy, aquí estaban ¡No, no, no! ¡Compañeros! ¡Toma! ¡Ah! ¡Los he visto! ¡Los he visto! Ok, ok Eh... Vale, vale, vale Entonces yo no debo de agarrar las gemas, ¿eh? Debo ser medio tanque A ver ¡Órale! ¡Cómo de que no! ¡Oh! A ver, espera ¡No! ¡Me mató! No me gusta su multi, la verdad No me gusta O sea, la puedo usar aquí para llegar rápidamente Pero, o sea, como que no... No hace mucho... Mucho daño, ¿verdad? No lo sé A ver, con cuidadito con este Vamos a matar a la planta Ahí está la plantita Y tú, ¡toma! ¡Guérate por allá! ¡Ah! Que no le di No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Toma! ¡Ya muérete, ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, compañero! Me la llevo yo Me la llevo yo Vale, vale, vale Hay que resguardar, chicos Hay que resguardar Me voy a poner en la parte inferior Y me les voy a aventar, ¿eh? ¡Me les voy a aventar! ¡Órale! ¡Y ¡Órale! ¡Todos hay que ser aquí! ¡Órale! ¡Uy! ¡Pero qué buena la acabo de ser ahí, eh! ¡Qué buenísima! ¡Uy! ¡Me quería llevar la última gema por ahí! Pero bueno, o sea... ¡Uy! ¡Ay, me quitaron el estelar! Vamos a probarlo nuevamente Tengo ganas de probarlo nuevamente A ver qué tal nos va por ahí A ver, a ver, a ver Atrapa gemas Ahí estamos Por ahí destruimos a los demás A ver Tengo 5.000 de vida, ¿eh? No quiero agarrar esta gema A ver si mis compañeros la agarran por ahí ¡Órale! ¡Órale! Bueno, ya la agarré Porque la otra ya venía Con sus ojitos Bien pispiretos Ya, muérete ¡Eh, eh! ¿No la maté? Ven, 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 ven ¿Dónde vas? ¿Me va a matar? Obviamente me va a matar Pero... Pero es que debo estar demasiado cerca A ver, por ahí Toma, toma Y por ahí le vamos a pegar a la oso ¡Oh! ¡No se echó parado! ¡Oh, sí, sí! No puede ser ¡No puede ser! ¿Cómo pudo haber quebrándome de ese lado? ¡Órale! ¡Órale! Ahí está, perfectísimo Me voy a acercar demasiado, amigos Me voy a acercar demasiado Para poder despegar un buen golpe por ahí A ver, toma ¡Toma! Ahí está Creo que... No sé si lo destruí por completo Este, este ¡Uy! Bueno, 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 bueno Aquí mi compañero lo hace bastante bien, ¿eh? No se va a entrar en la bolsa Y la verdad Tengo muy poca vida, amigos Tengo muy poca vida Bueno, ya los van a matar ahí, mis compañeros ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno ese, eh! ¡Bueno ese! ¿Cómo está curándose? ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! ¡Ay! No les di a ninguno No les di a ninguno ¡Uy! Me voy a aventar para atrás Es que vienen Vienen con la fortaleza Sí, se la llevó bastante bien Benifer Se ha llevado muy bien ese estelar Y la verdad que tengo ganas de jugar con ese ¿Cuándo me lo dan? ¿Cuándo me lo dan a ese sujeto? Vamos a irnos con uno que sí me gusta bastante Que sería, o el primo Vamos a ir con Anita Anita la verdad que le da mucha fortaleza Y vamos a jugar el nuevo Vamos a chicarlo A ver cómo está esta situación Veo la pelota Veo la pelota Ok ¡Uy! Ahí está el bull ¡Ah, caray! O sea, yo le pego, ¿no? ¡Uy! ¡Que me la puedo llevar! ¡Que me la puedo llevar! A ver, compañeros Revientala por ahí Mientras yo me la llevo Mientras yo me la llevo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿A dónde la tengo que llevar? Porque la verdad no tengo que... ¡Aquí, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! Todos centrándose en pegarse Yo me la llevé directamente A ver, Anita Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, vale, llévatela, llévatela ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, osito! ¡Vamos, osito! ¡Uy! Nos quieren reventar a todos, ¿eh? Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Vente, osito, vente, osito! ¡No la llevamos por el campo! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Me la hice muy mal, ¿eh? La hice muy mal ahí, chicos Hay que... Hay que... Hay que tomar un poco de vida A ver, aventamos el oso por ahí Que ayuda a mi compañero ¡Toma! No te la... No te la esperabas, ¿verdad, canalla? ¡Ahí está muertísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Me van a matar! Vale, no, 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 no Nos reforzamos, nos reforzamos Nos reforzamos Vale, no la llevamos, chicos ¿Qué hice? ¿Para apuntar? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Que tengo un super disparo! ¡Uy, épico, eh! No sabía que así se podía hacer No sabía que así se podía hacer No me lo puedo creer ¡Uy! ¡Pero voló por allá! ¡No! No, mi primera partida Pero mi primer gol Esto estuvo bastante bien ¡Eh! Aquí tenemos un águila No lo había visto, ¿eh? A ver, compañero Yo me la llevo Yo me la llevo Está la viento por ahí Vale, perfecto, perfecto Me la llevo, me la llevo, me la llevo Lo aviento por allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Robotcito, robotcito! Vale, perfecto Ahí está, ahí está, ahí está ¡Pura la viento! ¡Vamos otra! ¡Toma! ¡Qué golazo! En los últimos cinco segundos, nene ¡Ja, ja, ja! Vamos a jugar ahora con ella A ver qué tal nos va el día de hoy Vamos para allá A ver qué tal nos va en esta partidita A ver si muy cierto ¡Perfecto, perfecto! A ver, a ver, a ver, a ver Órale, órale Primero hay que matarlos, ¿eh? Hay que matarlos aquí Disparamos el golpe Ahí está ¡Y me mataron! ¿Y el balón? ¿Siempre me quedo ahí? ¡Oh! ¡Pero qué buenísima! ¡Nitro! ¡Nitro! Usó el nitro A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Uy, no le di 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 Uy, lo hubiera matado, ¿eh? Vamos a poder matar al oso ¡Ahí está! Vale, vale La tenemos La tenemos, chicos Vale, vale No me ven 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 Vamos a rebotar por aquí La pelota Vamos a matar a este ¡Ah! No me lo llevé Vale, vale, vale ¡Pero wey! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Lo agarró Lo agarró el otro ¡Toma! ¡No le di ¿Puedo pasar estos bloques o no? ¡Toma! Para que se lo lleve, compañero Oh, por Dios Oh, por Dios Me arrepientan, ¿eh? Uy, el oso, el oso, el oso Vale, vale, vale Van a venir Por mí No sé a dónde aventé esa última Pero mi compañero Debe de meter el gol, ¿eh? Me traje a todos, por favor Sí Metiendo dos goles Se gana Vamos a ir por otra Pero Ahora Creo ¿Qué es eso? ¿Qué misiones? A ver, ¿qué es eso de misiones? Vale, 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 vale Eh, infliges 60 mil puntos de daño Con Shelly Ay, mira Me van dando cositas aquí Ah, pues no está nada mal, ¿eh? Vale, eh Lo que estaba pensando, chicos Que les podría ayudar a mis compañeros Tal vez con este ¿Lo vamos a probar? ¿Vamos a probarlo? A ver, ¿cómo está esta situación? Vale, perfecto Compañeros, por favor Échenme la mano ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, 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 vale A ver Vámonos por aquí Le aviento el pelota ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó ahí? Ah, yo creo que me choqué, ¿verdad? Me choqué con esto Vale, le aviento por allá No me lo puedo creer ¿Mis compañeros qué están haciendo? O sea, hello ¿Compañeros? ¿Y dónde está el otro? ¿Se salió? No me lo puedo creer Dos, ¿verdad? Uy, no, 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 no Me mataron en el último segundo Vale, lo que vamos a hacer Es que voy a abrir esta forma ¡Toma! Uy, no, me metí yo No Me va a matar ¡Uy, bueno! ¿Qué golpe le acabo de dar, eh? Así abrimos Uy, creo que van a meter gol, ¿no? Ah, no, 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 no ¡Vete, vete, Anita! Ay, Anita Bueno, yo me voy Yo me voy, Anita Yo me voy A ver si puedo meterme por ahí Que la verdad no creo No, puede ser Que acabo de ser ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Qué pasó? ¿Qué Trush pasa? ¡Que se la lleva el solito! ¡Qué golazo de Trush! Pero bueno Que se lo lleven en la selección mexicana A ver ¡Toma, bandido! ¡Adiós! Vamos, compañeros ¡Reviéntalo! Vale, 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 vale Llévatela Llévatela, por favor Aquí te ayudo Vamos, vamos No, no, no Me lo puedo creer Que no están haciendo nada Mis compañeros ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Son bots? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Voy a tratar de llevármelo Porque va a ser un poco complicado No, pues no Nada de complicado Nada de complicado, amigos Mira, mira, mira Ese se metió ahí ¿What? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué ha ocurrido en esta partida? ¿Y por qué fue el otro el estelar? ¿Por qué lo fue? No, qué basura Vamos a estar jugando Con este primo Ahí está Vamos a ir a la última partida A ver qué tal nos va Con el primo Espero que ahora sí me haya tocado Un equipo pues Más o menos correcto Vamos, vamos, vamos Vamos, que te reviento Mariachi Ahí estamos, ahí estamos A ver, cuidado con el fregudirador Ah, aquí estaba la otra No, 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 no Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Vale, entramos, entramos Entramos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Vale, reventamos aquí Uy Vale, abrimos la cancha No Vamos a abrirle la cancha Súbete Súbete Vete por acá, mira Estoy abierto aquí Dámela, pásamela Pásamela Qué golazo Yo le abrí la cancha Por favor Por favor Órale, órale, órale Vamos, compañeros Vale, buena Este lo voy a reventar aquí Toma Súper luchador Ádale, sáquese Métase, métase ahí Vale, vale Con cuidado, eh Porque luego, oh, pero qué defensa Qué defensa soy yo No me lo puedo creer, amigos No sé si me llamó bastante la atención Este nuevo Este nuevo brawler, la verdad Como que Si doy a este al primo La verdad que me quedo con el primo Y de nuevo De nuevo este Modo de juego Que la verdad, pues está bastante bien entretenido Pero creo que me gustan más los otros dos De acá arribita Pero bueno, chicos Yo por aquí me despido La verdad que espero que les haya gustado Trato con mí Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram Dale like Si te ha gustado el video Y, este Suscríbete Si aún no lo has hecho Entonces Nos vemos en la próxima Cuídate muchísimo Bye, bye